Les va a ampliar más información sobre lo que aquí está escrito el doctor Guillermo Rochu. Muy buenas tardes. Las convulsiones políticas como las que ocurrieron en Nicaragua durante el medio abril de 2018 generan por lo general una explosión poética, expresiones teatrales, canciones, ensayos, novelas, grafiti y poesía. Juan Carlos decidió precisamente acompañar estos nuevos desafíos que se han planteado a la sociedad nicaragüense escribiendo poesía de una forma que en Nicaragua ya se había dado a partir de la aparición de los movimientos de vanguardia como superadas. No ha existido un solo momento en nuestra historia que los puestas no hayan elevado su voz para cantar las hazañas de los hombres y mujeres consagradas a luchar a campo raso por ver a una Nicaragua libre de lo propio y la ignominia un país cargado de dicha y felicidad en el torrente poético caben heroínas y héroes los que desafiando toda adversidad entregaron sus vidas sin esperar nada a cambio lo hicieron porque estaban convencidos de la necesidad y urgencia de una transformación sustantiva en el destino de Nicaragua la llamada poesía política nicaragüense tiene un largo recorrido en la historia patria a través de sus poemas tratan de inmortalizar las gestas de los que tuvieron el arrojo de comprometer vida y libertad en la búsqueda de un futuro provisorio para todos los nicaragüenses su canto se puede rastrear desde finales del siglo XIX Rubén Darío nuestro paisano inevitable será el primero en enfrentar a los bárbaros fieros en su canto a Roosevelt el poeta nicaragüense más universal desafía al coloso del norte para Darío no había manera que pudiesen someternos a sus designios con voz vibrante y una gran rebeldía advierte para la posteridad tener cuidado vive la América española hay mil cachorros sueltos de león español se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestra garria ferga y pues contáis con todo falta una cosa Dios Darío el poeta menos comprometido con su canto en las luchas políticas se mostró sensible ante el ascenso del águila imperial dejó constancia en su poesía de su oposición a sus enormes deseos de engubirnos los puestas pues tienen más de un siglo de haberse plantado frente a los acontecimientos históricos ansiosos por encontrar el himno de Ariadna que nos redima la exclusión política ha sido norma en Nicaragua los gobernantes sólo atienden a su clientela con la mirada fija hacia el mañana nuestros creadores se han convertido en entusiastas cantores del porvenir en su ánimo no tiene cabida el desaliento avizoran un horizonte lleno de esperanza y alegría para ratificar que la muerte de quienes se inmolaron durante la jornada cívica de abril de 2018 no fue una muerte inútil entonces se meten en los entresijos de lo ocurrido para testimoniar con agudeza que con su hidalguía señalaron el camino de la libertad ante un presente lleno de espinas e incertidumbres entregan su aliento sin albergar dudas de que la lucha será exitosa la lucha guerrillera del general Augusto Nicolás Andino Augusto César como recoge su nombre en la historia abriría paso a esta creatividad debordante en poemas canciones corridos y coplas vocalizaron sus acciones contra el invasor Sandino sigue siendo fuente de inspiración después de casi un siglo el cueta masallés Ernesto Mejía Sánchez radicado para siempre en México fue el primer nicaragüense en hacer una compilación en 1950 de la poesía política nicaragüense las tropelías cometidas por la dinastía somocista durante 43 años si tomamos como punto de partida el golpe de estado que propinó Anastasio Somoza García en 1936 y a su tío político el presidente Juan Bautista Sacasa pueden verse retratadas en cada uno de los centenares de poemas y canciones escritos contra la dinastía 29 años después cuando la guerrilla sandinista luchaba en todos los frentes para deponer al último representante de la dinastía general Anastasio Somoza de Baile el poeta granadino viviendo entonces en México Francisco Díazí Fernández elaboró una antología de la poesía política nicaragüense un vasto mural donde decenas de poetas cantan la desdicha y sin sabores de nuestro pueblo dentro de esa marejada resaltan los nombres de Manolo Cuadra Ernesto Cardenal y Lionel Rugama entre muchos las desventuras políticas son tierra fértil para que los creadores vuelquen su canto en este apretado registro por razones obvias cabe mencionar el nombre de Daniel Ortega Saavedra sometido a las crueldades del somocismo en la cárcel modelo de Tipitapa 1968 1974 enrostró al déspota su trato inhumano con los detenidos su poema La prisión convendia todas estas atrocidades hoy Duarte le recuerda ser el responsable de los sufrimientos de las madres por la muerte de sus hijos Desconozco si Juan Carlos tuvo la oportunidad de leer el poema La prisión aunque no era necesario haberse asomado a este llanto lastimero para componer una elegía similar en todas las épocas de la historia patria los prisioneros han sido objeto de escarnio burla y abyección el parentesco del poema Versos de la prisión de Juan Carlos Duarte con el poema de Ortega salta a la vista en su condena a la infamia Ortega ofrece un retrato de las vejaciones recibidas en las cárceles somocista atea lo así así en los huevos en la cara en las costillas pasa el chuzo la verguetoro habla habla y huevuta a ver el agua con sal habla que no queremos que no te queremos joder Juan Carlos suscribe hay garabatos escritos de imposible descifrar consignas dolor y gritos de las almas del penal el sufrimiento de todo prisionero siempre es idéntico no hay forma que quien dejó escrito para el mañana los golpes y patadas recibidas a Ortega le partieron la frente debido a su actuación no asuma la responsabilidad que le asiste ante el desconsuelo de las abuelas madres y hermanas de los detenidos en las cárceles sandinistas él más que nadie conoce los insabores de la cárcel las vicisitudes sufridas por doña Lidia y las idas y venidas de don Daniel clamando por su libertad yo fui testigo no exagero cuando reafirmo las similitudes entre los poemas de Ortega y Duarte el dolor de los prisioneros de ayer es similar a la angustia que subren los detenidos de hoy Juan Carlos lo dice en versos estremecedores entre grietas y ranuras se deshoja cada flor con la hiel de las torturas y los cánticos de amor Ortega vivió un horror parecido aprieten las esposas métalo en la chiquita te vas a comer tu propia mierda cabrón como no comprender el llanto de un pueblo por los detenidos en versos azules y rimas blancas Juan Carlos como todo evidente desde Artur Rambo es capaz de hostear el horizonte espera el mañana los puestas no solo son capaces de cantar la llegada de un mundo nuevo tienen la oportunidad de visualizarlo lo perfilan lo comparten con nosotros insuflándonos oxígeno para que no desfallezcamos insiste en decirnos en su poema una tarde oscura era la tarde más triste cuando las balas se oían dejando muerte en mi tierra y una nación dividida con el propósito de recordarnos que pueden marchitar las rosas pisotear el suelo pero hay semillas que brotan y se elevan hasta el cielo dice en su poema Anhelo justo recordatorio para los indiferentes a quienes poco importa tanta sangre derramada dar la espalda a la historia es condenarse a padecer los abusos de los poderosos avalar el maltrato en donde se aprecia mejor el estilo inconfundible de Juan Carlos Duarte es porque regresa vuelve al olvidado arte de versificar en métrica una modalidad que pone en alto relieve su condición de creador muy pocos puestas en el presente se lanzan a escribir de esta manera la sonoridad de su poesía está en relación directa con el uso de la métrica a eso se debe su tributo a nuestro bardo mayor en sus tribulaciones Juan Carlos invoca a Rubén Darío como reconocimiento al padre y maestro mágico muy siglo XIX y muy siglo XXI el palma su invocación con la fatalidad esa quimera a la que Darío tuvo en su carca la cabeza de Rubén me mira y quiere llorar una mesa de cortés le sirve de pedestal los ecos del pueta de la marcha triunfal son traspasados en su boda a Rubén tiene presente la luminosidad de la poesía de Ariana entre sombras puedo ver una figura bestial aplastada por mi fe como serpiente enfermal dividido en tres estancias el libro en toda la primera parte cuando pienso mi alma huela bajo un sol de libertad está consagrado a evocar y a rememorar las luchas emprendidas por los nicaragüentes en esta segunda década del siglo XXI Juan Carlos da continuidad a la poesía política en un país que sangra por sus cuatro costados en su largo peregrinar todos los actores de la contienda tienen cabida a quienes corriendo riesgo de perder sus vidas caer prisioneros ser vejados agredidos y calumniados como como de aquellos que empujados por la rabia de los gobernantes salieron precipitados camino del exilio dejando atrás a sus seres queridos alza su mirada para que nadie quede fuera de su homenaje esa muchedumbre deseosa de una patria liberada donde el desentimiento no provoque la ira de quienes detentan el poder político masaje monimbó inclaudicables en su trajinar entran por derecho propio en su cántico sus poemas vienen a sumarse a las composiciones musicales de los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Odoi y de tantos otros que han cantado a esa ciudad indomable vamos mi pueblo guerrero que todo puede cambiar deja que encienda primero el fuego de la libertad ya te aliento en este canto entre caites y huipil monimbó te quiero tanto porque vos sos siempre abril vamos que allá está mi madre y tu hijo quiere soñar que no derramen la sangre de nuestro pueblo jamás Juan Carlos reitera en sus poemas las palabras flor rosa azul libertad luz patria exilio dios campesino y paz en su poema luto en la montaña alude a la flor en los siguientes términos una flor lleva en su pico volando hacia la ciudad con relación con relación al exilio forzado de centenares de miles de nicaragüenses apunta hoy me embriagan los recuerdos cuando escucho esta canción ni tus manos ni tus besos traje conmigo mi amor el poeta sabe interpretar la lucha campesino con absoluta certeza ya pronto va a amanecer venga conmigo sonría la milpa va a florecer el canto de juan carlos nos acerca al mañana con esta visión en esta visión radica la esencia de todo poeta cantor de la libertad ven lo que nosotros no somos capaces de percibir mucho menos de sentir los otros dos apartados que componen versos azules y rimas blancas de la vida y el amor y versos irreverentes también fueron escritos durante estos meses de opresión y rebeldía en versos que revelan la influencia de Pablo Neruda el poeta chileno del amor Juan Carlos canta a su amada la sienta a su regazo para que pueda escuchar y comprender que él es todo suyo en los pequeños reposos como todo buen poeta deja que el canto filtre su alma enamorada se inscribe dentro de la corriente amorosa que piensa que en las relaciones afectivas debe privar el amor sobre el infortunio jamás importe la gotera ni las paredes de cartón le recuerda su amada para luego añadir convencido siempre que en nuestro pecho llueva dulzura respeto y pasión no cree que exista otra manera de entregar su ardor amor y cariño es un totalitario del amor esta misma intensidad revelan los 20 poemas que componen cuando pienso mi alma vuela bajo un sol de libertad todo en Juan Carlos es pasión y entrega como buen hijo de Camuapa puerta abierta a la montaña en su poema a flor de pino hace emerger la figura imperecedera de Augusto Nicolás Andino un poeta más que reconoce en su canto la posición política consecuente e irreductible del héroe de la Segovia su actuación fue de una sola cara selló con su vida sus más caros anhelos leo lo que dice Juan Carlos es Andino aquel gigante que habla bajo y piensa fuerte dio su vida por delante aunque el precio fue la muerte Juan Carlos enaltece la lucha de Sandino como sabe enaltecer por igual las batallas libradas durante más de un año por millares de nicaragüenses que mantienen en alto su estandarte de lucha los imprescindibles de quienes hablaba Bertolt Brecht hay cuatro versos de Juan Carlos que resumen su actitud y religiosidad cristiana su poema Tango para Volver lo remata con los siguientes versos que soy un vándalo dicen por pensar muy diferente y por eso voy ausente de mi patria y sin razón si pronto vuelvo me esperas no quiero vivir tan lejos que el milagro lo haga Dios Duarte sabe que el puesta no puede callar su compromiso con las personas perseguidas y detenidas sería una traición a su fe darle las espaldas al presente equivaldría a renunciar a su condición de creador especialmente con aquellos que entregaron todo a cambio de que en Nicaragua el sol nos ilumine a todos por igual los jóvenes universitarios al hacer uso de los derechos a marchar y de la libertad de expresión sin tener que pedir permiso a nadie fueron violentamente reprimidos a muchos su rebeldía le costó la vida otros fueron a parar a las cárceles más de 60 mil se refugiaron en los países vecinos otros salieron rumbo a Estados Unidos y España una vez más la diáspora como en los años 80 del siglo pasado el país volvió a quedar partido en sus afectos como el resto de nicaragüenses el poeta de Camuapa sintió el deber de ejercitar su derecho a la palabra como apunta Feuerbach Juan Carlos está persuadido como todo buen cristiano que no debe hacerse proselitismo únicamente llamando a las ovejas a ganarse el reino de los cielos cuando queda todo por hacer para ganarse el reino de la tierra esculpió con ternura un libro comprometido y comprometidor para que no quedase duda de la naturaleza de su compromiso como poeta un pedazo de abril contiene unos versos transidos de esperanza seguro como está de la posición inclaudicable del pueblo nicaragüenso quiero tomar mi guitarra y a tu lado amanecer el dolor pesa en el alma pero no pierdo la fe donde quiera que me encuentre llevo un pedazo de abril con la fuerza de mi gente que lucha para vivir gracias un amplio panorama de todo lo que podemos leer en este poemario Juan Carlos Duarte ha plasmado en estos versos hermosos y llenos de vigor y amor patrio su sensibilidad poética que se demuestra hija y nieta del verso métrico y sonoro de nuestro Rubén Darío y por lo mismo lleva en sí una música y lírica que llegará al corazón de sus lectores es parte de lo que escribió la poetisa y novelista Yoconda Belli luego de leer este poemario los versos de Juan Carlos son tan nobles y benévolos que se suman a toda posibilidad de arte por eso en junio y julio desde las redes sociales se inundó un tema musical que muy poco sabíamos que era un poema y de donde venía y con eso y con este tema se se agrandó se enriqueció todo ese mundo musical que surgió desde abril 2018 escuchemos en la voz del cantautor Porfirio Solís el tema musical El Obispo Buenas tardes ya he escuchado mi nombre es Porfirio Solís un placer para mí estar compartiendo esta actividad con todos ustedes vamos a interpretar El Obispo un poema y con mucha alegría con mucho gozo estamos aquí para compartir cuando anuncias tu partida llora el cielo sin cesar y respira por la herida ese Cristo del altar en las hostias consumida va su esencia sin igual de ese Dios que dio la vida por la infiel humanidad tu partida también duele como duele respirar pero si la piedra es que hay trigo para el pan tu partida también duele como duele respirar pero si la piedra pero si la piedra es que hay trigo para el pan tendrá Roma tu sonrisa pero no tu libertad porque el mar pierde la brisa cuando no debe pasar ni la estrella se levanta como Lázaro al andar pero al justo no le espanta el tormento el tormento y la maldad tu partida también duele como duele respirar pero si la piedra pero si la piedra es que hay trigo para el pan tu partida también duele como duele respirar pero si la piedra muele es que hay trigo para el pan vete en paz que el pueblo aguanta mientras reza por su paz y en silencio salmos canta frente al trono celestial nunca olvides tu promesa de volver a navegar pues servida está la mesa que nos da la libertad tu partida también duele como duele respirar pero si la piedra muele es que hay trigo para el pan es que hay trigo para el pan santo obispo del martirio perseguido perseguido por ritual yacen muertos del delirio tus verdugos en su afán mas tu corazón humano es alforja de bondad es amor para tu hermano y es latido de verdad tu partida también duele como duele pero si la piedra muele es que hay trigo para el pan tu partida también duele como duele respirar pero si la piedra muele es que hay trigo para el pan muchas gracias el homenaje que hizo Juan Carlos Duarte a Monseñor Silvio Baez y que representa a esos nuevos héroes de la ciudadanía de la historia postmoderna de Nicaragua pero hacer arte es un mundo complejo hacer arte en este país es difícil y tiene que ver con economía también y sobre eso vamos a hablar me encanta que de este tema también hable una mujer porque muy poco asociamos estos temas con mujeres y las mujeres dicen que no hablamos de pesos y centavos pero hoy nos acompaña Madeleine Mendieta es parte de la organización de periodistas y escritores nicaragüenses buenas tardes agradezco al poeta que están haciendo y al libro que estamos celebrando hoy por la invitación y pues creo que agradecerle a ustedes también de que estén acompañando este momento tan importante en nuestro país hice un pequeño texto que lo titulé lo esencial es invisible a los ojos hacer arte en este país siempre es un gran acto de coraje necedad y resistencia contra toda adversidad el artista nicaragüense se la ingenia para hacer su concierto su obra de teatro su muestra pictórica su baile la edición de un libro esto no solamente es por el contexto de la crisis acaecida en abril del 2018 la realidad la vemos desde hace décadas los artistas han tenido que sortear con la indiferencia que ha caracterizado a todos los gobiernos de turno los presupuestos raquíticos y la falta de una agenda nacional que incluya el arte como un eje transversal de desarrollo como generador de cambios culturales y lo poco que hay solo existe para pequeños grupos siempre ligados al poder no solamente gubernamental sino aquellos que se han podido colar en organizaciones ONG organizaciones internacionales y han propuesto el arte como parte de su agenda esta introducción nos permite vislumbrar lo contradictorio que resulta la realidad cultural en nuestro país nos llena de orgullo nicaragüense grandes artistas reconocidos a nivel internacional pero que han tenido que pasar dificultades económicas para la proyección de su obra Darío pasó muchas vicisitudes no obstante pese a ese no dejó de seguir con su trabajo literario el mercado editorial en nuestro país es la muestra de resistencia ante un contexto que no contribuye al fomento de la lectura que los lectores cada vez son más escasos y cuesta mucho sostener editoriales para proyectar nuestra literatura nacional pero siempre hay un hálito de esperanza cuando aparece un escritor que en medio de un momento convulso doloroso y difícil toma su voz para ofrecer aliento a aquellos que están inmersos en esta espiral compleja que lleva ya casi 18 meses Juan Carlos Duarte es un periodista que elabora para Radio Camuapa que por los sucesos acontecidos desde abril el año pasado su inquietud poética despertó después de un proceso de publicación en redes sociales se decidió a publicar este libro Versos Azules y Rimas Blancas el cual honrosamente acepté presentar y que es un eslabón más de la resistencia permanente de escritores editores y lectores tenemos por apostar ante la creación como oportunidad de cambio cultural que tanto anhelamos mientras leía a los poemas de Duarte noté que los versos en su mayoría están escritos con métrica y en rima consonante es de destacar que en tiempos del versolibrismo del reggaetón y sus rimas sin belleza lírica y mensajes sexistas de la inepetencia de la poesía de los ruidos mentales de los escandalosos mensajes de odio de adjetivos hirientes de extremos fundamentalistas la musicalidad de los poemas y la rima sencilla vienen a refrescar la temperatura de intolerancia y combustión en la que vivimos Duarte evoca su numen y transpira estos versos cargados de emotivas palabras para quienes perdieron un hijo se aferran a la fe y el aroma de las montañas la pérdida de libertad y la pérdida de esperanza la protagonista de sus versos es Nicaragua que es un ser vivo en su poesía es un ser que sufre llora por la pérdida de sus hijos Duarte nos lleva de la mano por las ciudades por el aroma del campo por el trinar de los pájaros pero también nos describe el crudo escenario que nos tocó presenciar Juan Carlos nos dice donde quiera que me encuentre llevo un pedazo de abril con la fuerza de mi gente que lucha para vivir el sentido de pertenencia está muy presente en los versos del poeta marcado por la empatía hacia el dolor de las madres los encarcelados los que sufrieron en el exilio celebro que aparezca esta nueva voz poética este libro también celebro que salgamos del managua centrismo donde la mayoría piensa que somos nosotros la voz autorizada para bautizar quien es poeta y quien no subrayo la importancia de escucharnos entre nosotros y también de los que son distintos a nosotros en voz baja sin gritarnos e insultarnos para eso es la poesía para entablar un diálogo íntimo entre el lector y la voz poética del autor el arte y la poesía acompañan en momentos lúgures para dar aliento reflexión y esperanza es alentador que todavía tengamos soñadores que planteemos el mundo desde las ideas y de los buenos sentimientos establezcamos un puente con las emociones del otro eso es lo que logra Juan Carlos quien está acostumbrado al lenguaje periodístico de la inmediatez de la noticia pura y dura sin embargo toma sus sucesos y los transforma en música poética en poesía llana que nos permite llegar a esos públicos que la mayoría de los poetas queremos llegar pero nos hace falta enaltecer más la emoción y no ajusticiarnos con la técnica los encabalgamientos y las imágenes complejas creo que es oportuno en estos momentos que los artistas que han dado todo pluma escena cincel ritmo paso se les dé un merecido reconocimiento apoyar a que el arte se dignifique y se profesionalice como cualquier otra disciplina que además del aplauso como elogio a su trabajo aprendamos a dialogar con la paz que brindan las artes que alimentan el corazón los sentidos y espantan todos los sentimientos de odio y venganza por eso el arte incomoda al poder porque no habla el lenguaje de odio sino lo refleja y lo transgrede que la voz de este nuevo proeta Juan Carlos Duarte nos lleve a reflexionar que sin artistas sin poesía sin música sin cine la vida no nos permitiría guardar en la memoria emotiva todas las vicisitudes y crueldad humana que han sido retratadas en cada momento de la historia recordemos como decía el principito que lo esencial es invisible a los ojos muchas gracias después de la intervención de Madeleine me quedé pensando en muchas cosas me ahorré como cuatro gritos de bravo ahí es los que estamos relacionados a este a este mundo sabemos lo difícil que es hacer arte y ahora lo difícil que es hacer periodismo en este país mi mayor temor y creo que es el de muchos y muchas de los que están acá el día hoy es el temor de cuántas cosas van a ser difíciles hacer en nuestro país más adelante si las cosas continúan así pero seguimos con música ese es el maravilloso mundo de Juan Carlos es poesía es arte y cuando lean los poemas van a ver que ahí también hay pintura descripciones bárbaras del cielo luces nubes destellos chispeantes están en estas páginas de versos azules y rimas blancas y yo les decía historia de la posmodernidad nicaragüense nuevamente vamos a escuchar a Porfirio ya amigo ya lo vamos a a bucear de Camoapa con Canto a Masaya da nervio estar aquí ¿verdad? muy bien este es Canto a Masaya uno de los poemas que Juan Carlos me invitó a colaborar y pues yo con mucho gusto tratamos de hacerlo por Nicaragua únicamente me duele ver que el canalla llega de noche al jardín cuánto me duele es más allá no quiero ver quererte morir herida tengo la patria lejos no quiero partir quiero entregarte mis ganas mis ganas de combatir anoche murió mi hermano por la espina por la espina de un fusil en la sombra está la mano de un tirano toscu y vil vamos mi pueblo guerrero que todo puede cambiar deja que encienda el fuego el fuego de libertad vamos que allá está mi madre y tu hijo quiere soñar que no derramen la sangre de nuestro pueblo jamás visto de flores el alma y me atavío al salir altiva está la mirada yo te aliento en este canto entre caite sigo y pil mondimbo te quiero tanto porque vos sos siempre abril vamos mi pueblo guerrero que todo puede cambiar deja que encienda primero el fuego de libertad vamos que allá está mi madre y tu hijo quiere soñar que no derramen la sangre de nuestro pueblo jamás oh 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 la 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 oh 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 la 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 viva nicaragua ha sido como variadito verdad bueno no hay mucho que decir yo creo que todos y todas estábamos esperando que el anfitrión del tetereque hablara juancarlos duarte desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias por estar aquí y solo espero que no me traicione la garganta al hablar frente a ustedes con tantas emociones en esta tarde especial para mi vida para mi familia para mis amistades para quienes trabajan conmigo y me conocen para quienes todavía no pero seguramente han escuchado hablar de los poemas que salían desde Camuapa a través de las redes sociales desde que estalló la crisis en abril del 2018 cuando pienso mi alma vuela bajo un sol de libertad sin dolor sin dolor que a mí me duela tras la reja del penal esos versos forman parte de un reconocimiento que hago a la entrega de las personas de las personas que pusieron a la orden de Nicaragua y su libertad la libertad misma la libertad física pero la aprehensión corporal el estar físicamente detrás de una reja no significa que las ideas se encuentran allí sometidas en el mismo lugar cuando en el mes de abril haciendo mi trabajo de cobertura en la radio comencé a exponerme a tanta información a tanto dolor primero negándome a entender que esa era la realidad que se estaba viviendo y luego asimilar gradualmente que eso estaba ocurriendo en la Nicaragua que nos duele tanto sentí el impulso de escribir sentí que las palabras volaban a mi alrededor y estas palabras no me dejaban en paz hasta que las tomaba una por una y las asentaba en el cuaderno con mi propio puño y letra escribir los poemas que están contenidos en versos azules y rimas blancas ha sido todo un proceso pero un proceso acompañado de muchísimo dolor no se puede ser ajeno al dolor de un pueblo ni se pueden aplastar las emociones con indiferencia el corazón reacciona las emociones también y activan al pensamiento provocan las palabras las palabras construyen versos los versos estrofas las estrofas poemas y los poemas escritos han dado como resultado un texto comprometido sí con la patria con los colores azul y blanco que han sido estigmatizados por el poder político del país pero que el valor de muchísimas personas todavía hace que se levanten en la mano en esas franjas que tanto amamos de nuestra bandera azul y blanco quiero agradecer al doctor Guillermo Ruchu por sus apreciaciones sobre el texto y por desmenuzar lo que allí dentro de esas líneas traté de decir agradecer a Madeleine por sus palabras y sus consideraciones no pretendo llamarme poeta solamente sentí el deseo de escribir lo que sentía y creí que era importante desde la trinchera de la literatura del ritmo la música y la rima decir lo que no estaba bien y lo que no sigue estando bien lo que no es normal en nuestro país que tanto nos duele con estos poemas 50 de ellos contenidos en versos azules y rimas blancas divididos en tres secciones caminé mentalmente por las marchas acompañé el dolor de las madres de los hijos de las familias de la gente con sensibilidad y traté de construir esa denuncia social esa forma distinta de protestar de exigir además respeto al orden jurídico y pensé que mucho se podía hacer como lo hacen las canciones con los poemas conteniendo en su interior todo lo que estaba a mi alrededor hay poemas escritos en versos azules y rimas blancas que son producto de la música que escucho en mi cabeza a veces y trasladarlos al papel ha sido un esfuerzo de complicidades de mi hija Leire quien se tomaba el tiempo para sentarse y escribir conmigo de mi esposa Angelita de las personas que trabajan conmigo en Radio Camuapa que tenían que soportarme cada vez que yo llegaba con un manuscrito diciéndoles aquí tengo otro vamos este lo escribí ayer por la noche está bonito me gusta y que difícil era traducir los jeroglíficos que yo hacía porque no es fácil escribir sin ver pero con los ojos de la cara porque con los ojos del alma efectivamente estaban mirando todo ese dolor que estaba afuera en las calles y también dentro de mi propio ser en este libro hay versos estrictamente comprometidos con la patria como el himno a Nicaragua y su libertad que en una de sus estrofas advierte Nicaragua se viste de gloria con acento de viejo volcán imponente se yerga en su sombra mientras pisa al feroz animal dicen que al entendido con señas vayan ustedes a tomar todas las señas que hay en los versos Abigail mencionaba poemas y hay unos que son irreverentes recordarán ustedes el episodio de la silla condenada en el centro esa receta fabulosa que a alguien se le ocurrió pues se traduce en un poema es un poema y se llama la silla condenada esa era una silla molotov todavía todavía no han logrado apresar a la silla quien sabe donde estará pero las personas que están en el exilio también alcanzan en mi corazón todo todos los temas y hay varios poemas que reflejan esa añoranza por las cosas que quedan atrás no es fácil a los 14 años viví el exilio en 1987 y estuve cuatro años fuera sé lo que significa el exilio y sé el dolor que representa estar lejos por eso los poemas en versos azules y rimas blancas expresan su solidaridad con las madres de abril con la diáspora con la gente que ya no está con nosotros pero que sus almas están exigiendo justicia pero no aquella que malentienden los políticos sino la justicia que da satisfacción de ver a los culpables pagando por sus hechos y la esperanza de que esto ocurra no se pierde y debe ser una luz que nunca se apague ahí está esa esperanza cifrada también en versos cuando hablamos de los versos de la prisión que reseñaba el doctor Guillermo Rochú ahí estamos advirtiendo también que igual la muerte viene por todos y todas por ese por esa por aquella y por aquel versos azules y rimas blancas ha contado también con el apoyo de personas para que pueda estar hoy en la posibilidad de encontrarse en este recinto y en Radio Camuapa y en las manos de muchos y muchas tiene un alto significado decía al inicio porque me llena de emoción saber que el esfuerzo de varios meses puede reunirse en un solo texto que aporta a la literatura desde nuestra humilde posición quiero agradecer a Yoconda Belli la poeta por esas líneas de la contratapa que igualmente pueden encontrarse en su interior y que describen esa sensibilidad expresada en los versos yo espero personalmente que ustedes puedan acoger versos azules y rimas blancas llevarlo a sus bibliotecas pero ponerlo primero en sus corazones porque es un libro lleno de poesía azul y blanco es un libro que ondea permanentemente la bandera nacional es un libro que canta el himno pero con otros versos es un libro que exige justicia y libertad para Nicaragua cuando pienso soy más fuerte que las barras de metal quien te dijo que la muerte es lo mismo que el final es lo que se dice en otro de los poemas que igualmente Porfirio Solís en esa complicidad del arte asumió convertir en canción como otros temas como lo fue el poema El Obispo Canto a Masaya Pueblo Valiente Luto en la Montaña y otros y espero que que Porfirio no se me corra cuando me aparezca nuevamente con la letra de otro poema que en la locura de mi cabeza digo yo que es una que es una canción algunos se encuentran grabados como declamación por mi propia voz muchísimas gracias hagan suyo el libro Bueno ya no tengo nada más que decir pero creo que lo hice también que alguien me preguntó son las relacionistas públicas de él y para esto que solo me dio unos minutos la guitarra vamos a hacer dos intervenciones cortas preguntas o comentarios en esto de que últimamente estamos economizando en todo pues parece que los nicas vamos a entrar en eso de economizar palabras aunque nos cueste si hay alguien que quiere comentar preguntas todos me quedan viendo nada pasemos entonces a compartir algo ahí pueden conversar con Juan Carlos y comentamos lo que queramos gracias por estar aquí bueno gracias a amigos que nos ven que nos están escuchando a esta hora de la tarde en esta transmisión en vivo y en directo que estamos haciendo acá desde librería Ispamera en lanzamiento del libro el día de hoy versos azules y rimas blancas del director de radio camopa Juan Carlos Duarte de Sequeira por acá tenemos entonces el ambiente de esta presentación de estos libros vemos ahí a Juan Carlos a Leire a Guillermo Rochú quienes el día de hoy estuvieron acompañando y a los medios de comunicación que el día de hoy estuvieron haciendo presente en esta transmisión que le estábamos llevando a cabo y en vivo y en directo a ustedes a través de nuestra página en Facebook de Radio Camoapa y también a las personas que nos estuvieron o nos están escuchando a esta hora en nuestra señal abierta de Radio Camoapa 98.5 nosotros vamos a ir cortando vamos a quedarnos un poco con el ambiente anteriormente vamos a cortar la transmisión para que usted invitarles el día de mañana que se vuelva a conectar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página abierta en Radio Camoapa 98.5 gracias a las personas nuevamente agradecer a las personas que estuvieron conectados y los que están conectados y también queremos agradecer allá en nuestros estudios Hernán Robleto Huete las personas que también están por ahí encargadas de enlazar esta transmisión en vivo y en directo que le estamos llevando a cabo el día de hoy el saludo a Jeffrey Ensequeira en cámara Juan Pablo Sequeira Riva acompañándoles también Gera López Flor Murillo Angelita Aguinaga Juan Carlos Duarte director de Radio Camoapa también Leile Duarte acompañándoles y todo el colectivo de Radio Camoapa pues en esta presentación el día de hoy hemos acompañado a nuestro director para esta presentación nuevamente agradecerles infinitamente a ustedes y el día 21 invitarles allá en Camoapa estaremos realizando todo el colectivo también de Radio Camoapa acompañar a nuestro director en lanzamiento en la ciudad de Camoapa director de vamos a ver si logramos conversar con el director de Aníbal Toruño director de Radio Darío allá en el municipio de León vemos que se están tomando imágenes fotos con Juan Carlos y vamos a tratar de conversar con Guillermo Rochu quien ha estado pues el día de hoy haciendo pues esta presentación ante las personas y los medios de comunicación que el día de hoy han pues venido la tarde acompañar acá en Ispamer donde está ya disponible el libro de Juan Carlos Duarte Sequeira estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live de Radio Camoapa y a través de nuestra señal abierta en Radio Camoapa 98.5 sus impresiones ante este lanzamiento el día de hoy del libro que nuestro director Juan Carlos Duarte Sequeira ha hecho acá en Managua ha sido una ha tenido una enorme acogida sobre todo recordemos que el libro de Juan Carlos viene a darle mayor solidez y mayor prestancia a las distintas manifestaciones artísticas que han ocurrido en Nicaragua a lo largo de este más de año y medio donde conjuntamente con las expresiones poéticas en este caso su libro de versos azules y rimas blancas además ha habido canciones recordemos que también se han montado obras de teatro surgió una novela Arquímede González como esperando abril escribió una obra de esta naturaleza de tal forma que lo que estamos aquí nosotros viendo es que ha habido una especie de corriente imantada de parte de Juan Carlos en el sentido de que su libro ha sido recepcionado de manera muy positiva y como él llamaba a los lectores a que lo a que lo lean y que lo asuman como está planteado en él como un libro comprometido y comprometido con mejores días en el futuro para Nicaragua ahí también se habla sobre una comparación entre los poemas de Rubén Daría y Juan Carlos Duarte lo que yo decía es que Juan Carlos hace primero recurre a la métrica que fue muy propia de nuestro paisano inevitable Don Rubén Darío pero igualmente le rinde tributo homenaje hay una oda a Darío como también hablo del homenaje que rinde a Augusto Nicolás Sandino que son precisamente las dos figuras emblemáticas nicaragüenses ¿cuál es lo más difícil para poder a como decimos los nicaragüenses aterrizar en lo que es la literatura y construir poemas? Yo hago mía la la concepción que tenía Julio Cortázar el argentino autor de Rayueva él decía Cortázar que este es un oficio como otro por eso es que se habla del oficio de la poesía donde se requiere una enorme paciencia pero recordar también que antes de la de antes de la escritura está la lectura para uno de venir como escritor antes tiene que haber un consumo enorme de textos porque no debemos olvidarnos que la musa de los escritores es la lectura ¿se esperaba algún momento que en su vida tener o que alguien sacara este tipo de presentación o artística como es los poemas en medio del dolor que ha vivido Nicaragua? Sí era era de esperarse como te decía yo el llanto no solo se expresa a través de la poesía sino a través de las canciones y no solo a través de las canciones también a través de la pintura y no solo a través de la pintura a través del teatro y igualmente a través de la novela entonces aquí estamos frente a distintas manifestaciones artísticas que de una u otra manera lo que hacen es sintetizar de alguna forma las luchas y las esperanzas de un nuevo porvenir para Nicaragua Bueno, gracias Guillermo vamos a tratar de conversar con Aníbal Toruño quien es director de Radio Darío acá vamos a a conversar y sabemos que también pues Radio Darío ha sido de agresiones no solamente hablando de los equipos sino que también hablando de todo el personal de Radio Darío y aquí tenemos a Aníbal Toruño que nos va primeramente sus impresiones ante esta presentación el día de hoy de Juan Carlos Duarte que ha hecho a todas las naciones impresionado bueno conozco a Juan Carlos desde hace muchísimo tiempo y la verdad de las cosas colega radiodifusor periodista y mientras se desarrollaba la revolución de abril escuché en los grupos nuestros de radiodifusores periodistas escribiendo cantando y me parece que versos azules rimas blancas es un poema hermosísimo en sí para Nicaragua pero también esperanza para todos y me parece que Juan Carlos es un nicaragüense extraordinario que se inspira precisamente en la libertad en la democracia en la lucha de los hombres y mujeres que han dado sus vidas y han sufrido cárcel producto de estar luchando por una nueva Nicaragua y Juan Carlos ha estado ahí nos ha animado a veces nos ha hecho sonreír en medio de la de la tragedia y me parece que venir ahora y verlo presentar versos azules rimas blancas me parece una nueva etapa de Juan Carlos extraordinario y lo aprecio muchísimo más lo admiro más me parece que Radio Camuapa ustedes hacen un trabajo extraordinario y es precisamente lo que fortalece la capacidad de seguir siendo libres hablando libre expresando libertad en Nicaragua y que esa perseverancia es que al final nos va a llevar a poder tener una mejor Nicaragua una mejor nación y lo que hacen ustedes y lo que hace Juan Carlos un ejemplo para todo Nicaragua es extraordinario es realmente motivo especial para mí a mi regreso a mi segundo regreso después de haber venido tener la oportunidad de acá de compartir con Juan Carlos es extraordinario cuando escuchaba las las canciones los poemas pensó que iba a surgir algo así o nunca se lo imaginó pues realmente nunca lo vi que llegara finalmente a presentar un libro luego con el tiempo y al paso del tiempo me lo vino mencionando hace poco estuvimos en Miami y me llevó de regalo el libro y me dice lo voy a presentar aquí tengo el libro Versos Azules Rimas Blancas está hecho y inspirado en todo lo que hemos vivido en la capacidad y la libertad de todo entonces para mí ha sido digamos como cuando la madre patria te inspira te inspira y nace un poeta realmente esa etapa de Juan Carlos cantante escritor la conocía muy poco lo conocía más como periodista y como radiodifusor pero no extraordinario a mí me parece que eso es lo que necesita Nicaragua talento hermosura mensajes de amor también de paz que salgan del corazón y del alma y que nos una a todos los nicaragüenses ¿Alguna en especial de los que logró leer las canciones que salieron de estos poemas que le ha impactado? Bueno vea han sido realmente muchísimas canciones y pienso que realmente es una hermosura la canción en la voz de este muchacho de Camoapa Solís de Porfirio me pareció que es extraordinario y retomarlo yo le decía inclusive a Juan Carlos que vale la pena que podamos ir a los departamentos y presentar esto y creo que para mí ha sido un regalo es decir para mí es extraordinario venir acá y que Juan Carlos presente su libro oír las canciones oír los poemas hechos me parece genial pues es decir yo soy enamorado básicamente del talento de la literatura de la poesía de la hermosura de la pluma y el poder traducir ese pensamiento escribirlo como él dice como capturarlo con tantas imágenes y palabras que se le venían en su pensamiento y poderlo escribir y vencer digamos el hecho de que tener que escribirlo aún con toda y la dificultad que eso pueda representar sabemos que la iglesia católica también ha sido perseguida sediada por el régimen cuando sale el poema el obispo ¿cuáles fueron sus reacciones? bueno básicamente bueno como todo como lo que ustedes han hecho como Radio Camoapa ha hecho como el tema precisamente de poder hablar de los ataques y de las expresiones de odio de violencia y de división que tanto sienten los obispos y no solamente para los nicaragüenses sino para ellos mismos donde son atacados nuestras máximas autoridades nuestra iglesia católica también a veces han sido atacados con la palabra vandalismo o terrorista o golpistas y que me parece que dice muchísimo de un gobierno que genera odio que genera división pero cuando tenés digamos pensamientos hermosos y hombres grandes así como Juan Carlos pueden traducirlos en un poema que reflexiona y también nos dice muchísimo de de libertad de apoyo de abrazo a las cosas buenas que nosotros tenemos a nuestra iglesia a nuestros obispos Bueno, gracias Aníbal Toruño quien es director de Radio Darío allá en en León que ha sido pues un medio de comunicación quien ha estado pues bueno, aquí tenemos a Miguel Mendoza Miguel ¿qué te ha parecido la presentación del día de hoy de este libro presentada por nuestro director Juan Carlos Bueno, creo que en primer lugar gracias a ustedes y felicitar a Juan Carlos porque no es fácil es un libro que requiere mucha dedicación además mucha inteligencia y recopilar todo en poemas y en versos todo lo que se vivió como él decía escuchando oyendo manifestándose y plasmarlos en versos es algo que no es para cualquiera si no lo hiciera todo el mundo no es para cualquiera pero además además el hecho que algunos poemas les hayan puesto música y los hayan hecho canción representa un material histórico en todo lo que lo que ha vivido este país ¿te esperabas algo así? pues no a mí me sorprendió cuando miré hoy que un grupo que tenemos ahí estaba la invitación este yo pude pude ver yo creo que el primero que leí de él fue el que le dedicó a Monseñor Báez y después ya ya me di cuenta que andaba con esta locura de hacer poemas de todo entonces este hasta el que no está acostumbrado a leer pues nos obligó a leer y y nos obligó a sentir todo lo que se vivió plasmado en versos en poemas es eso de la de hacer rimar una causa completa es lo bastante difícil por eso por eso yo creo que es un gran esfuerzo y las felicitaciones para él ¿cuáles fueron esas reacciones cuando leíste ese poema dedicado a Monseñor? pues yo me acuerdo que él me lo mandaron de manera personal para hacérselo llegar a Monseñor yo yo no tenía en las redes y entonces al ponerlo de manera personal con Monseñor le llegó y él respondió creo que fue en la mañana en la tarde ya estaba respondiendo y creo que se comunicó con Juan Carlos y desde ahí recuerdo perfectamente ese día pues porque porque fue algo bonito me sorprendió fue precisamente cuando Monseñor se tuvo que ir del país por lo que ya sabemos y yo creo que fue este el el primer golpe que dio Juan Carlos con este asunto de plasmar un hecho histórico un acontecimiento grande de nuestro país que jamás lo vamos a olvidar en en versos bueno gracias Miguel Mendoza nosotros vamos a ir ya concluyendo con esta transmisión en vivo y en directo que tenemos por acá ante vemos aquí a a don Jorge Duarte hermano de Juan Carlos que también ha estado acompañando el día de hoy vemos a al maestro Alfonso Malespin quien está por acá Juan Carlos y las personas pues que les han acompañado el día de hoy en esta transmisión Juan Carlos estamos en vivo aún todavía en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital y a través de nuestra señal abierta en esta tarde de hoy en la presentación del libro gracias gracias Jeffrey y gracias a las personas que están viendo la transmisión gracias por acompañarme en esta nueva aventura una aventura literaria y espero que versos azules y rimas blancas sea del agrado de todos y todas ante esta presentación Juan Carlos algunas personas se han preguntado a través de comentarios aquí en Camuapa va a haber alguna presentación Sí, en Camuapa habrá una presentación la próxima semana el jueves ya estaremos avisándoles oportunamente dónde y a qué hora será la presentación para que puedan acompañarnos Bueno, gracias vamos a a cerrar con el maestro acá está Alfonso Malespin acompañando en esta presentación del libro por Juan Carlos Duarte ¿Qué tal sus impresiones ante esta presentación? Es una presentación que me ha impresionado muy gratamente por varias razones yo le iba a decir a Juan Carlos a manera de broma porque siempre bromeamos que bueno Camuapa ya tiene un dramaturgo y tiene un narrador en tiene a alguien que se ha preocupado por rescatar la historia de Camuapa en el profesor Mendoza y ahora Camuapa tiene un poeta y es un poeta que ha iniciado con pasos muy firmes con una estructura poética como la que nos enseñaban en las escuelas a partir de los versos alejandrinos y el tipo de rimas del modernismo así que yo creo que la gente en Camuapa debería sentirse feliz por tener a alguien como Juan Carlos que no solamente hace radio sino que también también hace poesía ¿se esperó algo de Juan Carlos que hiciera este tipo de presentación o demostrar su sentimiento con todo lo que estaba sucediendo en el país y que hoy se está presentando yo fui una de las personas que tuve la oportunidad de ver cómo iba creciendo el poemario yo no sabía así hasta hace poco que ese conjunto de poemas de ese conjunto de versos se habían convertido en un libro me pareció fascinante que en medio del conflicto que tenemos con las dificultades económicas que hay en el país y con la poca tradición que tenemos de leer poesía a pesar de que ha habido muy buenos poetas y siguen habiendo buenos poetas en Nicaragua pues se produjera este libro de una manera casi heroica al inicio cuando Juan Carlos escribió los primeros poemas y resultaron canciones ¿lobró escuchar los primeros poemas o leer los primeros poemas y escuchar las primeras canciones? sobre todo escuché un par de ellos convertidos en música yo le decía que me recordaba como el sentido religioso casi místico que nosotros escuchamos en las músicas que escuchamos en las iglesias y es un tipo o un género musical que está muy cercano a la historia que hemos tenido en Nicaragua sobre todo quienes recuerdan la década de los 70 la década de los 80 que fueron décadas de esperanza de mucho dolor de muchas frustraciones pero también de mucha esperanza bueno gracias vamos a ver si logramos culminar esta transmisión con Abigail quien estuvo también en la presentación estuvo el día de hoy acompañando también a Juan Carlos y sobre todo pues a nosotros que estamos por acá el día de hoy ¿qué tal te ha parecido esta presentación Abigail? buenas noches ya vamos para las noches pues fíjate que yo contenta además de que de una u otra manera contribuía a esta presentación pues creo que es un esfuerzo maravilloso una de las frases que oímos por ahí fue el poeta de Camuapa creo que ya va a ser una nueva forma de conocer a Juan Carlos el poemario es precioso creo que hacía mucho tiempo en este país no mirábamos a un discípulo tan completo de Darío o sea uno lee a Juan Carlos y te rememora la poesía Dariana que como bien señalaba Guillermo Rochú en su momento era una técnica y un estilo que se había perdido pero que además estaba en desuso y no solo en Nicaragua sino a nivel regional también y latinoamericano entonces creo que esto viene a fortalecer los estudios de Darío a llamar la atención en este estilo de poesía a las nuevas generaciones que seguramente van a leer el poemario por el contexto histórico que estamos viviendo porque se van a sentir identificados con los motivos con la realidad que ahí se narra con los dolores con el llanto con el canto entonces este es un libro para las nuevas generaciones y creo que también cuando ya les empiece a picar el consanito de la lectura creo que también Juan Carlos puede ser una ventana para que surjan más seguidores de Rubén Darío pero así es esa parte de Juan Carlos fíjate que yo lo decía al inicio entre chiste y no cuando miramos a Juan Carlos vos lo miras como un hombre muy serio muy formal bien comedido hablar con Juan Carlos es un personaje hablar con Juan Carlos morirte de la risa tiene la capacidad de tal ocurrencia que es impresionante pero ya que escriba poesía pues ya es otra cosa que te sorprende él es como una cajita de sorpresa a veces te da como miedo tocar porque no sabes lo que de las canciones que has escuchado o si de los poemas que has leído cuál es que más te ha llamado la atención o cuál es el que te ha impactado mira a mí todo el poemario Juan Carlos además siempre fue bien bondadoso conmigo porque cada poema que iba escribiéndomelo además de que lo subí en uno público me lo mandaba personalmente para que lo leyera entonces siempre me llamó la atención sobre todo la capacidad descriptiva que tiene la poesía de Juan Carlos o sea esa posibilidad de describirte corredores pueblerinos con sillas mecedoras y el correr del viento y la nube que pasa y el destello de luz y la rosa y el árbol que se mete vos te quedas impresionada de esa capacidad descriptiva que está en la mente de Juan Carlos sobre todo cuando uno sabe que no ve entonces eso te impacta en sobremanera tener un preferido no tengo creo que hay muchos poemas de Juan Carlos que me gustan sobre todo aquellos que te hablan del dolor de las mujeres nicaragüenses a lo que las mujeres nicaragüenses fueron sometidas en el último que es el dolor más terrible yo no tengo hijos pero me han dicho las mujeres que el dolor más terrible es que se pueda más grande con furia con odio con violencia y cuando vos lees esta solidaridad en Juan Carlos pues obviamente hay ciertos poemas que se van convirtiendo en parte en parte de vos y aquí mismo yo creo que ahí hay gente estaba Ana Cecilia Hooker que fue exrea política y me dijo ¿sabes qué? yo leo el de los reos políticos y ahí estoy yo sentía mientras estaba adentro entonces creo que también es otra forma de conectarnos en el dolor que es lo que hemos estado viviendo este último año aunque parezca duro y tenebroso pero nos hemos vuelto a encontrar como nicaragüenses como hermanos y hermanas en el dolor bueno gracias ahí teníamos a Abigail quien también nos estuvo acompañando al colectivo de Radio Camuapa el día de hoy también no solamente en este momento sino que ha compartido con Juan Carlos con nosotros también colectivo hace poco estuvimos en GONAD un trabajo que estamos haciendo juntos siempre el periodismo pues cada día pues estamos tratando de los periodistas estar unidos para poder vencer las censuras que el dictador ha impuesto a los medios independientes gracias en cámara Juan Pablo Sequeira acompañado también por Gera López Flor Murillo allá en cabina también está Mildrey Suárez acompañándolo estos son míos servidores Jeffrey Sequeira todos bajo la dirección de Juan Carlos Duarte decimos buenas noches gracias